hola les voy a mostrar los canales de mis amigos y vamos a ir por acá míster 102 es este germán y 602 en algunos vídeos porque me germán y 302 a ver otro otro él él es el mejor amigo el rap o el mj él es él mismo aquí miren miren todo bien bueno mira 36 mira 43 27 tú puedes hacer producciones también dos cap mis mis que nada mira ese directo mira mira todo lo que tiene otro el mary punto serie este es no está mary mary vamos a sacar lo que es chiquitos tengo aquí ese acá porque es mi chiquito es un vince famoso es un vince famoso bueno no tanto es un vince bro es un vince bro que eso el otro es no vamos a usar todos aquí están todos como veis dice yo mary y puntos l es 20 autores es consiguió el perro el face a la trompeta miren esto todo aquí ah esto es suscripto volverías con tu ex hosting hueco mary germán vegeta ahí soy un enjamín la salita no lo vamos al otro uno de mis muy buenos amigos tiene que suscribir oh no me he suscrito vamos a suscribirme tiene 11 dos activado todo me faltaba uno el natal recién natal te sentí es ese vince güey miren es este min güey este min güey que sube videos cada 5 minutos es un último así ha crecido con el ataque pero que hueco mi último video doy hasta la una para que digan si es un pinche güey que me queda de bien y esto es el video de hoy me despido dale like suscríbete adiós adiós adiós